... Satisfacción entre los detractores de Dilma Rousseff... ...tras el nuevo giro en el proceso de destitución... ...que sigue adelante como estaba previsto. Tras una jornada caótica el lunes... ...el presidente interino de la Cámara Baja... ...ha dado marcha atrás en su decisión de anular... ...el voto del pasado día 17. Este cambio de opinión llegaría después de que... ...sus correligionarios del Partido Progresista... ...amenazaran con expulsarlo. El presidente del Senado a la derecha... ...había calificado la decisión del presidente interino... ...de la Cámara de Diputados de Intempestiva... ...y la había ignorado manteniendo la votación... ...en el Senado este miércoles. La presidenta brasileña Dilma Rousseff... ...aseguraba ayer que luchará con todos los medios... ...democráticos y legales a su alcance... ...para impedir la interrupción ilegal de su mandato. Su proceso de destitución se produce... ...mientras Brasil se enfrenta a la peor recesión en décadas. Sus seguidores han bloqueado carreteras en todo el país... ...en protestas contra su juicio político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!